Así es amigos, que paso mi raza, me da muchísimo gusto estar otra vez aquí con ustedes Desafortunadamente desde hace unas semanas la moto venía presentando unos problemas Y es debido a eso que hemos estado un poquito ausentes Llevamos la moto con un primer mecánico, desafortunadamente este primer mecánico no pudo encontrar una solución La llevamos con un segundo mecánico y en este segundo mecánico si nos tardaron un poquito más La moto quedó en prácticamente 15 días después de estar mecánico tras mecánico buscando alguna solución ¿Qué pasó raza? Desafortunadamente teníamos la moto descompuesta y el día de hoy nos la van a entregar Ya va a salir del taller, ya vamos a poder grabar más contenido, así que ¿qué estamos esperando? Vamos a lanzarnos por allá Pero bueno, también estamos aquí para agradecerles por su gran apoyo Me da muchísimo gusto que en tan pocos días ya somos más de 100 suscriptores Por todo ese apoyo que nos han brindado, porque les ha gustado este contenido que hemos estado trayendo para su deleite Y no nos queremos quedar así, queremos ir por más, queremos ir por la grande, dicen por ahí Muchísimas gracias gente, gracias por su apoyo Hoy somos un canal pequeño y yo sé que con la ayuda de ustedes vamos a ser de los grandes y de los reconocidos No nos vamos a quedar así, vamos a seguir echándole ganas Y tope lo que tope vamos a ir para adelante, como no Afortunadamente ya a día de hoy tenemos la moto Como pueden ver nos agarró un poquito de lluvia, pero eso no nos frena Vamos con todo, venimos con todo Así que ya se la saben mi gente Regresamos después de una pequeña interrupción forzosa Y no nos vamos, aquí vamos a estar por un muy buen rato De nueva cuenta, amigos, mi raza, muchísimas gracias Gracias por todo su apoyo y prometo que esto no va a ser en vano Vámonos Gracias por ver el video